¡Esperen, esperen! Miren al frente Esa es la Sofi, ¿verdad? ¿Lo vio el Ramiro? Aprovecha que mi pana está en la oficina para revuelcarse con otro Aguanta, aguanta No creo que deberíamos adelantarnos tanto La Sofi no sería capaz de hacerlo eso al Ramiro ¿Y si es el primo? ¡El primo! Ya saben lo que dice mala prima con la pierna encima Y si es prima hermana con más ganas Oigan, ¿y si ya terminaron? ¡Qué p***! Tenemos que decirle a Ramiro Espera, ¿cómo le decimos? Yo sé cómo ¡Ramiro! ¡Día Araña! ¡Araña! ¡Tu novia te engaña! ¡Qué pésima idea! Ya sé Ya sé Y si hacemos que se olvide de ella y se fije en otras personas ¿Cómo? Hola, bebé Yo sé que siempre has querido esto ¡Ey! Espera, yo no voy a hacer eso Ay, bueno, bueno Entonces Hola, bebé Yo sé que siempre has querido esto ¿En serio estarías dispuesto? Eres mi amigo ¿Te gusta el Ramiro? ¡No! Entonces es porque tienes una cadena de corazón con la foto de Ramiro Cállate Bueno, el Ramiro es un tipo de mente abierta Yo creo que él va a comprender la situación Ramiro ¿Te consideras un hombre moderno? Sí ¿No crees que es un poco arcaico el sentido de pertenencia que tenemos los seres humanos con respecto a nuestras parejas? Puede ser Siéndose el caso, tu pareja podría tener parejas adicionales Y tú a la vez experimentar con otras personas ¿Tú me estás insinuando? ¡No! ¿Entonces por qué tienes una cadenita con mi foto? Ok, voy a dejar de usar esto Sí, mejor dámelo a mí ¿A ti también te gusta el Ramiro? ¿Qué dices? Oigan Espere Tengo una idea increíble Ramiro, soy tu yo del futuro Y vengo a decirte que tu novia te engaña Pedro, ¿qué haces puesto? Eso No soy Pedro, soy Ramiro del futuro Pero si se nota clarito que... Ramiro, soy tu yo del futuro Y vengo a decirte que... ¡Aaah! 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 ¡Qué pendejada! Ninguna idea sirve ¡Ya sé! Hola, Ramiro, ¿cómo estás? ¡Ey, amigos! No somos tus amigos Somos tus psiquiatras, Ramiro Y la novia que inventaste nunca existió y por ende nunca te engañó ¿Qué? Tu novia real Es ella ¿Ya me puedo oír? Oigan, ella no es mi novia, es el pasante Me dijeron que solo iba a sacar copias Nada de esto va a funcionar Tienes razón Como amigos tenemos que decirle la verdad Y que cuenta con nosotros siempre Ramiro, tenemos que hablar contigo Chicos, yo también tengo que hablar con ustedes Quiero terminar con la Sofi, pero no sé cómo ¿Qué? Sí, como que las cosas han ido desgastando Y yo no quiero estar con ella ¡Qué alivio! Porque queríamos decirte que... ¡Y araña, araña! ¡Tu novia te engaña! ¡Aaah! ¡Mi amor, no! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.